Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Marca PNI Fabricante PNI Series VCQ RTX 8000PB Dimensiones del producto 26.7 x 11.2 x 3.6 cm, 1.3 kg pilas 1A, tipo de pila necesaria, número de modelo del producto VCQ RTX 8000PB color negro, verde, de plata factor de forma ATX resolución máxima 1080p Full HD coprocesador gráfico NVIDIA Quadro RTX 8000 marca de la tarjeta gráfica NVIDIA Descripción de la tarjeta gráfica Dedicated Tipo de memoria gráfica GDDR6 Capacidad de la memoria RAM 48 GB Interfaz de la tarjeta gráfica Psi Express X16 Potencia eléctrica 295W Pilas incluidas no contenido de energía de la batería de litio 2.6 Unidad térmica británica Embalaje de la batería de litio Baterías integradas en el equipo Peso de la batería de litio 0.5 mg Número de pilas de ion de litio 7 Número de pilas de metal de litio 7 Peso del producto 1.3 kg Para ver más información o comprar este artículo El link te lo dejamos en la descripción de este video Gracias por visitarnos Y te invitamos a que pases por nuestra web Comprarmejorestop.com Para que veas las últimas novedades en distintas